Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy venimos a hablaros de Greed Legends, un juego, entiendo, de conducción y poco más. Porque, a ver, yo de este tipo de juegos tampoco entiendo demasiado, pero bueno, por eso hoy no estamos solos en el canal y viene a acompañarnos alguien que ha podido probar este juego, que es José. ¿Qué tal, José? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Tú bien? A ver, primero, ¿cuándo sale este juego? Eso es lo importante, fecha de lanzamiento. La tiene complicada, ¿eh? El 25 de febrero de este año. Mal día, mal día. Pero a ver. Sobre todo para los fans de Elden Ring. Eso es. A quien le guste Elden Ring va a comprar Elden Ring y quien quiera conducción. Creo que no se solapan los, bueno, sí, pero en principio no se solapan los fans. Bueno, están tranquilos. Miyazaki, estate tranquilo porque de momento Greed no te va a quitar público. A ver, lo primero, conozco la saga Greed, pero Greed Legends no es ninguna entrega numerada ni nada. ¿Es un juego nuevo? ¿Es una expansión? ¿Qué es esto? Greed Legends es un juego nuevo. O sea, es que Greed ha estado jugando ahí un poco con los títulos porque no es muy longeva. Tiene Greed el primero, Greed 2, Greed Autosport, Greed otra vez en 2019 y ahora Greed Legends en 2022. Pero es una entrega nueva de esta saga de conducción arcade y bueno, a ver qué tal funciona. Desarrollado por Codemaster, ¿no? Eso es, desarrollado por Codemaster que el año pasado fue una de las primeras compras a golpe de talonario de la industria de los videojuegos. Yo creo que primero te quiero preguntar es, ¿se nota mucho la mano de Electronic Arts a la hora de hacer este grid? Recordemos que Electronic Arts viene de hacer los Need for Speed. No sé hasta qué punto son parecidos o no tienen nada que ver uno con otro. Pues justo han metido un modo historia que nunca ha estado en la saga y eso es un poco más propio de los Need for Speed. A él yo creo que sí se ha notado que EA ha dicho, oye mira, pues a lo mejor tira por esta vía de poner un modo historia, aparte de todo lo demás, porque trae todo lo que puede tener una entrega de Greed, pero un modo historia con actores reales, con una producción bastante grande y como clásicos Need for Speed que de repente te intercalaban unas pequeñas escenas con actores reales, pero esto ya un poquito grabado con producción más moderna, claro, porque antes era un croma y los actores ahí por encima de un fondo de una ciudad regulera, ¿no? Sí, 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 sí. Me acuerdo el reboot del Need for Speed que hicieron eso, hicieron un modo historia con personajes reales que se esforzaban a tope, sobreactuaban a todas horas, era infumable ese modo historia. ¿Este modo historia qué tal es? No sé cuánto has podido jugar porque estos son impresiones, no has podido probar el juego al completo, pero de lo que has jugado, ¿qué te ha parecido? Pues he podido disfrutar, gracias a que nos proporcionaron una preview del juego, hasta el capítulo 6 de la historia. No sé cuántos capítulos tiene concretamente, pero hasta el capítulo 6. Tiene muy buena pinta porque, claro, la producción, incluso comentan que tiene algunas técnicas sacadas de The Mandalorian también, el tema de grabar con actores reales, con fondos mucho más recreados de forma más realista y demás. Aunque a veces, bueno, se intercala como los gráficos del juego con la grabación con actores reales y entonces es como un poco raro. Porque de repente te ponen un pequeño trocito de que está habiendo, por ejemplo, una clasificación y sale el motor del juego, pero de repente cambia la escena al ingeniero técnico y al director de la escudería hablando y tal. Entonces, bueno, queda un poco raro, pero al final está muy bien. Está muy bien porque te mete un poco más, es más inmersivo que solo por la captura de movimientos de los personajes. Oye, que si está bien hecho, está bien hecho, pero en principio esto está grabado con actores reales. Entiendo que si has dicho eso del Mandalorian y todo eso, esto está hecho con un Real Engine 5, ¿no? No, no, o sea, no lo sé, la verdad, ahí me pillas. En principio sí, porque creo que... En principio, o sea, el juego no está hecho en un Real Engine 5, creo. ¿No? No. El juego, o sea, lo que es la producción de lo que está grabado con actores reales, me refería, ¿sabes? Ajá, ajá. Pues comentaba que se utilizaba... Si coge cosas del Mandalorian y todo eso, o sea, es que esa tecnología se hizo mucho en bombo cuando salió un Real Engine 5 de cosas, por ejemplo, de Star Wars, implementarse en los videojuegos y todo eso, y al ser el Trónicas una de las propietarias de la franquicia Star Wars, até cabos y dije, pues a lo mejor esto sí que está con un Real Engine 5, pero vamos, que si el juego no está en un Real Engine 5, seguramente no tengan nada que ver las imágenes en actores reales con luego lo del juego. Tal cual, tal cual. O sea, los gráficos del juego son muy diferentes a lo que es una producción como puede ser de Mandalorian, ¿no? O sea, yo creo que todavía, a menos que se exprima toda la potencia en un Real Engine 5, como no vamos a equiparar ciertas cosas con la realidad, ¿sabes? Ya, ya, ya. Bueno, tampoco nos enreímos mucho en esto. A ver, ya, la historia normalita, ¿no? De momento normalita. De momento bien. O sea, típica, parece... Está grabado como una serie documental, ¿no? Sí. Hablan de que incluso el doblaje yo creo que está hecho a posta, que no es un... que no está doblado con intentando sincronizar los gestos labiales con la voz, sino que habla el actor y de repente alguien como que va traduciendo poco a poco, ¿no? O sea, pero bueno, yo todavía no sé nada más, pero bueno, tiene buena pinta. Al final empezamos con un segundo piloto de una escudería que nos hace la prueba del acceso y demás y de ahí pues imagino que luego irás escalando y demostrando tu valía como piloto, imagino, ¿sabes? Bueno, pero aquí lo que interesa no es tanto la historia, es la... jugablemente, como... sobre todo para los fans de los juegos de conducción, ¿cómo es este juego jugablemente? ¿Qué mecánicas tiene? Cuéntanos un poco cómo has sentido... cómo te has sentido al volante de este juego. Pues muy bien, la verdad. O sea, yo la saga Gris la conozco de cerca. La entrega de 2019 no le di tanta caña, pero sí que es verdad que a Gris 2 en su día, pues en PlayStation 3, vamos, lo jugué entero y lo jugué al máximo. Hice todo el modo carrera, todo, un montón de circuitos y demás. En lo jugable no ha evolucionado tanto, sigue siendo una conducción arcade clásica, o sea, pocos botones. Aquí no nos vamos a liar mucho con mucha maniobrabilidad. Pero bueno, tiene sus cositas para poder meterle más asistente a un frenado, mejor tracción o peor, ¿sabes? Para hacerlo un poquito más simulador. Pero no es un corte arcade de toda la vida. O sea, pero bueno, la verdad que... Vale, vale. O sea, es un juego más adaptado a todo tipo de públicos, ¿no? O sea, más cerca del Need for Speed, por ejemplo, que del Gran Turismo, ¿no? Tal cual. Sí. O sea, siempre Gris ha sido arcade. No creo que se haya querido acercar a más a la simulación, porque de hecho Code Master también tiene Project Cars, que es más, mucho más de simulación. O sea, simulación tipo desde que empiezas conduciendo cars hasta súper deportivos, ¿no? Esto es mucho más arcade, pero la verdad que, bueno, se siente muy bien a los mandos, es muy cómodo de jugar, responde muy bien los controles en la versión de la preview. La sensación de velocidad es que en la saga Gris siempre se consigue muy bien, la verdad. Da muy buenas sensaciones de velocidad, de los adelantamientos al coger las curvas. La verdad que eso siempre lo han cuidado mucho en la saga. Estoy mientras, estamos hablando, estoy leyendo tus impresiones en la web y hablas de la función de rebobinado. O sea, esto es clavado, ¿no? A los Forza y a eso, ¿no? Sí, pero tendría que ver qué salió antes, porque Gris siempre, vamos, desde yo creo que desde el principio tiene esa función de rebobinado. Yo al menos, mi primera tomaba contacto fue con el 2 y tú ya, pues, te podías hacer lo del rebobinado. Yo creo que Forza lo introdujo después, porque tú... Podemos decir que Gris fue pionero en ese aspecto. Yo creo que sí, me suena que sí, porque además es que es una función que tú puedes quitar en el menú, en plan, mira, no quiero nunca esto si quieres, porque la función de rebobinado tiene esa función de que a lo mejor arriesgas mucho más, porque si te estampas o te pasas de frenada, pues le das a rebobinado y ya está. Solo tienes tres por carrera, o sea, no es un plan infinito, pero tú lo puedes quitar y decir, mira, pues voy a jugar a una conducción mucho más cuidadosa, más de clásica en carrera para no tener que jugármela. Sí, esto del modo rebobinado era para yo iniciarme a la pregunta de, ¿tiene modos de dificultad de esto? O sea, es decir, alguien que sea un comido de los coches puede ponerse ultra difícil con todo manual o quitarse, yo qué sé, el mapa de la pantalla o cualquier tipo de ayuda al volante. O sea, ¿es posible quitar todo tipo de ayudas y que esto sea un simulador, entre comillas? Sí, sí, sí. Tiene la opción de poder modificar, yo creo que se está implantando bastante los juegos de coches, ¿no? Porque ya los Forza ya lo tienen desde hace tiempo, ¿no? El poder modificar tanto la dificultad de la IA, tú puedes ponerlo en normal, fácil, difícil, muy difícil, incluso está el modo leyenda, o sea, la dificultad leyenda que debe ser imposible adelantar, ¿verdad? Y luego aparte puedes ir modificando si quieres que aparezca la guía de la pista, si quieres que aparezcan las curvas, si quieres que bajar la asistencia en la frenada o la asistencia en el volante cuando juegas en drift. Entonces, tiene ahí para modificar su dificultad, incluso de forma personalizada, en plan, oye, mira, pues yo quiero jugar contra la IA, súper difícil en leyenda, pero a mí me haces la asistencia en frenada, me pones una buena tracción en las ruedas, que al que el volante no se le vaya muchísimo cuando quiero hacer ahí tirar de freno de mano, ¿no? Y entonces lo puedes personalizar, no es tan amplio a lo mejor como otros títulos, como puede ser Forza Horizon 5, pero tiene ahí sus cositas para poder modificarlo. La verdad, eso está muy bien, yo, por ejemplo, recomiendo ponerlo de difícil para arriba, porque normal, bueno, un poco paseo el tema. Entonces, bueno, yo recomiendo de difícil para arriba. Más que nada, porque luego también tenemos aquí algo que me llamó la atención, lo comentábamos antes de empezar a grabar, es el sistema Nemesis, o sea, tenemos algo parecido a lo de sombras de guerra, pero con coches, ¿o cómo es esto? Sí, sí, tal cual. Eso se introdujo en el anterior grid, en 2019, que de hecho, bueno, pues comentaban comentaban que había como 400 patrones de comportamiento de pilotos diferentes en cuanto a... Sí, sí, yo cuando lo leí para... porque yo es que como no lo jugué tanto el anterior, pero para este que me quería informar para ver cómo funcionaba, y es verdad que en carrera, pues eso, cuando te chocas mucho contra un oponente en concreto, pues ese de repente te aparece un cartel que te pone Nemesis, y ese piloto es tu Nemesis en esa carrera, y si... Sigues todavía machacando incluso en la siguiente, y de hecho puedes tener varios. ¿Y qué significa que sean tus...? O sea, yo de hecho he tenido hasta cuatro, porque yo es que soy... Me arriesgo mucho la conducción solamente en un videojuego. Que quede claro, solo en videojuegos. Eso que quede muy claro, por favor, niños y niñas, jóvenes, adultos, todo el mundo. Abuelo, abuelo. Y entonces, yo llegué a tener hasta cuatro Nemesis, y tienen ese comportamiento más agresivo. Entonces, si tú vas, por ejemplo, en el rebufo y vas a intentar adelantar, se te van a poner más delante, o si justo les adelantas, a lo mejor intentas darte un golpe en la rueda de atrás para que desestabilizarte, se chocan más contigo. Pero yo creo que en el juego final evolucionará mucho más, porque ahora no lo he visto tan diferente como un contrincante normal en esta preview. Pero es verdad que, bueno, le da emoción a las carreras en ese sentido de... Oye, que este está picado conmigo, y que me va a ir a por mí, y como le adelante se va a cabrear más, a lo mejor, y puede que intente boicotearme en cuanto me pille, ¿no? O sea, eso le da... Es una marca bastante diferenciadora con respecto a estos juegos de carreras. Lo que intenta crear Gris es esa competitividad, incluso contra la IA, ¿no? Que es como, oye, mira, si te chocas mucho contra esta, o le sacas de pista, o te comportas de forma antideportiva, te puede perseguir luego, ir contra ti. ¿El online los puede probar? Sí, justo lo he probado esta mañana, que nos ha invitado ICODEMASTER a una preview del modo online, y bastante bien, la verdad. La verdad que ha sido bastante divertido. Yo no lo esperaba más normalillo, pero como hemos probado, habría un modo de juego que tiene ya... que ya pude probar en la preview de alguno, el tema del modo carrera normal o el modo eliminación. El modo eliminación es que, dependiendo de quién vaya al último, pues van pasando segundos, y de repente aparece un contador, creo que son de 20 segundos, y se eliminan los dos últimos que van en la cola de la carrera. Hasta que solo quede uno, ¿no? Parece como un Battle Royale, es extraño, pero es así. Y nada, muy bien el online. La verdad que no ha habido ningún tipo de problema. Funcionó bastante bien. Es verdad que había ciertos problemas muy, muy puntuales del ángel, aunque él ha visto un par de coches de repente que estaban a la izquierda y han saltado a la derecha, pero yo creo que tenía más que ir con el internet a lo mejor de esa persona, que con lo que es el host de la carrera. La verdad, estaba muy divertido el modo online. Pues, a ver, para acabar siempre suelo hacer esta pregunta de... ¿Merece la pena jugar Green Legends? En tu caso es, ¿merece la pena, por lo que has probado, jugar Green Legends? Sí, yo creo que merece la pena porque todo lo que en una saga vaya sumando me parece bien, sin descuidar lo anterior. O sea, me refiero. Con Green Legends vas a tener un modo historia que al final no quita que vaya a ser por capítulos, todo bastante guiado. O sea, no tiene pinta de que nosotros vayamos a tener algún tipo de elección con que empiece con una escudería diferente o tal. Para eso va a estar el modo carrera. Tú tienes tu modo carrera, que seguramente sea como en los anteriores, que te podrás personalizar tus cosas y demás. Trae mucha personalización de coches seguramente de salida, como puede ser, como estás acostumbrado en la saga. Y si te gusta la conducción, la velocidad y los juegos de conducción, Grid para mí siempre es una apuesta segura. Yo la verdad que no os lo hubiera entendido, pero juegos de coches he jugado muchísimos. No me considero entendido, pero he jugado muchísimos. De hecho, también estoy ahora con Dirt 5, que es de Code Masters en Play 5 y es una saga muy buena. Y yo creo que Green Legends, para la gente que le guste la conducción y además quiera probar esto del modo Nemesis, que también lo hay en el online, si te choca mucho contra alguna persona, Trevor Teta parece Nemesis y ya está en su patio, en su tejado, la piedra de querer ir a por tío, ¿no? Pero sí, sí, tiene pinta de que va a ser una propuesta en el juego de carreras muy divertida y que de momento no hay tantos lanzamientos de juegos de coches este año, así que es una oportunidad aprovechar, la verdad. Pues ahí queda. Bueno, José, un placer. Igualmente. Cuando quieras, estás invitado aquí a charlar o a lo que quieras, o sea, a contarme tu vida directamente. Un placer siempre hablar contigo. Igualmente. Y nada, nosotros por nuestra parte ya nos despedimos. Si queréis, ya habéis escuchado a José, si queréis probar Green Legends si os gustan los coches, bueno, pues lo podéis probar porque seguramente no os defraude. Así que nada, nosotros por nuestra parte nos despedimos. Dándonos un like si os ha gustado el vídeo, suscribíos para más. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós. Chao.